¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar con dos personas que están estudiando actualmente en Italia, en la provincia de Beneto, en el norte. Vamos a hablar de todo un poco, de cómo es el proceso de aplicación, los requisitos, documentos, dónde tenés que inscribirte, cuánto cuesta, cómo obtener una beca, qué exámenes en italiano o en inglés, se cursa en inglés, en italiano, cantidad de horas, absolutamente todo. Y acá estamos gente, estoy con Bruno y Lucía, ellos son dos estudiantes argentinos, estamos ahora en la sede de la Universidad de Ciencias Políticas y ellos se encuentran realizando una experiencia de estudio acá en Italia, así que bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias por la invitación. Mi primera pregunta, que creo que es la más importante de todos, pongámonos en los pies de una persona que vive en Latinoamérica y que quiere hacer una experiencia de estudio acá, Padova, Italia, una ciudad súper universitaria. Quiero que me cuenten cómo lo encara al proceso una persona. Bueno, lo más importante es tener las ganas, ¿no? De venir a estudiar al exterior. Uno tiene que sentir esa voluntad de venir porque no es fácil, más allá de que es por un periodo de tiempo determinado, no es que te venís a vivir para toda la vida, pero igualmente estás emigrando por ese periodo de tiempo y decidir qué es lo que te gusta, qué querés hacer. Si venís a estudiar una carrera de grado, si querés venir a hacer un posgrado, un doctorado, una maestría, un curso de especialización, en qué rama, eso es lo fundamental para empezar a investigar qué carreras ofrece la universidad. Después, otro consejo muy importante, armarse de paciencia, porque por ahí los tiempos que nosotros estamos acostumbrados no son los mismos en los tiempos en Italia y como ya muchos saben, la burocracia italiana también es muy distinta a la latinoamericana en este proceso. Y también contar que cuando uno se decide venir a estudiar y empieza todo este proceso, los consulados funcionan muy bien. Empecemos con la parte de documentos. ¿Cómo uno empieza? ¿Qué documentos hay que traer? ¿Cómo aplica? ¿Dónde? Bueno, lo más importante es, una vez decidido lo que querés estudiar, ingresar a la página de la universidad. Está súper completa, ahí dice paso por paso toda la documentación que hay que presentar, el procedimiento que hay que hacer para aplicar. Pero en general, lo que te piden es obviamente tener el pasaporte vigente, que no se te esté por vencer dentro de los seis meses o de lo que dure la carrera si vos venís a estudiar por dos años, tiene que estar vigente por esos dos años. El título secundario si venís a estudiar una carrera de grado o el título universitario si venís a hacer un posgrado que tiene que estar apostillado y traducido. Y en general es eso, bueno, un CV, una carta de presentación te van a pedir seguramente. Una carta de motivación de por qué querés estudiar, qué podés aportar, qué querés ganar. Todo eso que es una pequeña carta de una carilla, tenés que dar lo mejor de vos en ese momento porque es cuando... Sí, el comité evaluador después va a tomar muy en cuenta esa carta que presentás para aceptar o considerar tu aplicación a la universidad. Bien, te estás vendiendo. Bien, te vendés con la carta. Te vendés, exacto. La presentación de esa documentación, yo entro a la página, prejunto todo eso, lo armo, lo envío. ¿Ese envío es en inglés, en italiano, en español? Depende qué carrera venís a estudiar. La Universidad de Padova ofrece cursos en italiano y en inglés. Entonces si vos venís a estudiar en italiano, va a ser todo en italiano. La carta de motivación, el CV, todo lo que presente, el título va a estar traducido al italiano, todo al italiano. Bueno, si venís a estudiar en inglés, va a estar todo hecho en inglés. Ok. Y hay un portal que la universidad tiene para aplicar y subir. Vos te creas un perfil y ahí vas subiendo toda tu documentación. Queda todo en la web. Perfecto. Entonces yo, como antes de empezar la carrera, suponete que ya elegí, me decidí perfecto. Tengo la opción de elegir entre en inglés o en italiano. Sí y no. Tenés carreras que son todas en italiano y tenés carreras que son todas en inglés. Nosotros estamos estudiando en inglés. Bien. Aunque presentamos algunos papeles en italiano, como la declaración de valor, que es un papel de vuelta que hace el consulado sobre tu título. Donde el consulado dice que ese título es oficial del país donde estudiaste. Hace falta, la gente pregunta mucho si hace falta demostrar tu nivel de inglés o tu nivel de italiano. ¿Qué certificados tiene que traer la gente? Sí, eso es clave. Primero, una vez que decidís si estudiás en italiano o estudiás en inglés, tenés que presentar. En general es un nivel B2 de italiano o de inglés que te piden. Hay alguna maestría que piden C1. Y no valen títulos de idioma inglés de suficiencia expedidos por una universidad, por ejemplo. Una universidad argentina, chilena, uruguaya. Igualmente en la página de la universidad están detallados todos los certificados tanto de inglés como de italiano que reconoce y acepta la Universidad de Padua. Pensemos en la persona que no tiene parientes italianos, no puede sacar la ciudadanía, pero quiere venir a estudiar acá. Seguramente puede. Hay una visa de estudio, entiendo que existe. ¿Cómo funciona el proceso de aplicación para un no residente, no ciudadano europeo? Bueno, en mi caso yo soy argentina, tengo ciudadanía argentina solamente y estoy acá estudiando en Italia. Bien, testimonio de que lo logró. Exacto. El proceso de visa, bueno, tenés que comunicarte con el consulado que te corresponde. En el caso de Argentina, corresponde el consulado general de Buenos Aires. No importa tu domicilio porque es el único que emite visa de estudio. Y ellos te mandan por mail el listado de la documentación que uno debe presentar para solicitar una visa. Que en general es tener un seguro de salud por tu estadía en Italia para el estudio, contar con pasaje de ida, pasaje de vuelta, contar con un contrato de alquiler o alquiler en Airbnb o por tu estadía, aunque sea los primeros meses. Más o menos son los mismos requisitos que te piden para cuando venís como turista. Bueno, obviamente el pasaporte vigente y te piden cierta cantidad de dinero que demuestres que te vas a poder mantener acá en Italia o si tenés una beca que demuestres que estás becado. Todo eso se presenta cuando te dan un turno en el consulado y más o menos a los 15 días te dicen si te dan la visa o no te dan la visa. Todo esto se tiene que hacer dentro de los 90 días antes de venir a Italia. Si vos no sos ciudadano italiano no podés venirte 6 meses antes de que inicia el curso, sino que tenés que venir dentro de esos 90 días previos. Entonces ahí es cuando te dan la visa. Y si sos ciudadano, como en mi caso, tenés que aplicar como ciudadano. Yo soy italiano argentino, no puedo aplicar como argentino, sino que tengo que hacer un clic en una casilla que dice yo poseo la doble ciudadanía porque hay cupos para estudiantes extranjeros y para italianos. En mi caso, yo ocupo un cupo de italiano. Bien. Desde que piso Italia... Sos italiano. Soy italiano. Aplicas como italiano. Apliqué como italiano. Bien. ¿Qué tan difícil es que te den la visa de estudio, que te aprueben y que sea factible venir a estudiar? Es decir, hay un cupo limitado, es muy difícil, son muy selectivos. Mira, la verdad es que eso va a depender de cada consulado, lamentablemente. Se supone que si uno cumple con todos los requisitos y presenta toda la documentación que te piden, no deberían por qué rechazarte la visa. Lo más difícil siempre de juntar, y sobre todo en el caso de Argentina, es el tema económico, es el tema del monto de euros que te piden. Pero si uno tiene una beca, tienes unos ahorros, tienes una tarjeta de crédito que puede habilitar una vez que llegue a Italia, se supone que te tienen que aprobar la visa porque uno está demostrando que tiene los medios para vivir acá. De todos los estudiantes internacionales que conocemos, no conocemos ninguno que le hayan rechazado la visa por motivos económicos. Que le piden certificados bancarios, de tarjeta, se los piden, a veces no llegan al mínimo, pero se la dan igual. Bien, bien. Otra cosa, chicos, que me interesa muchísimo y que la gente preguntó es el tema ayudas económicas. Bueno, vamos a hablar desde nuestra experiencia como estudiante de máster, de maestría, de un posgrado. En este caso, la universidad ofrece mucha cantidad de becas de ayudas económicas, sobre todo a los extranjeros. Entonces, lo único que tenés que hacer es aplicar en tiempo y forma, siempre teniendo en cuenta cuándo cierra la convocatoria a la carrera que querés estudiar. Y una vez que cerró ese proceso, ya estás admitido para, estás considerado también para las becas. No tenés que hacer ningún trámite extra. Sino que, bueno, te evalúan tu carta de presentación, tu currículum, todo. Y ahí, en base a eso, se reparten las becas. Hay como 100 becas para no pagar la matrícula. O sea, vos no pagás, siempre se da por un año, después se puede renovar. Bien. Y cada departamento tiene entre tres o cuatro becas que se da a, bueno, los estudiantes que mejor promedio tengan o que mejores logros académicos hayan tenido. Y después, bueno, tenés las becas del Región del Veneto, que es la región acá donde está Pádua, que también otorga becas no solo a extranjeros, sino también a los propios italianos. Bien. Y luego, una carrera puede salir 5.000 euros. ¿Al año? Los dos años, 2.500 anuales. 2.500 anuales. La carrera la estamos estudiando nosotros. Pero, tanto los ciudadanos europeos como los no europeos pueden hacer un papel que se llama ICE, que viene a ser como un coeficiente socioeconómico en base a tus ingresos, propiedades. Si tenés auto se completa, lo podés completar online también y ese coeficiente dice cuánto podés pagar la carrera. Usualmente nadie paga los 5.000 euros de carrera. Incluso los italianos. Los italianos, muchos tampoco pagan la totalidad de la carrera porque depende de los ingresos que tenga su núcleo familiar. Entonces, como la educación es pública, podés pagar 20 euros tu carrera, 100, 0, 1.000, depende de si es un coeficiente. Como nuestros países hoy en día están un poquito devaluados, terminás pagando muy poco. Las ventajas de un cuarto mundo, tercer mundo. Por eso sí, si no llegan a lograr una beca del departamento o de la universidad, no se preocupen que una vez que llegan acá pueden hacer este ICE, esta documentación, y seguramente van a terminar pagando muy poco o nada, la carrera. Mirá vos. Ah, y un dato no menor. Sí. Me parece que es que con la visa de estudiante se puede trabajar. Bien. Estás habilitado para trabajar un part-time job, o sea, 4 horas diarias, 20 horas semanales. Bien. La visa de estudio te permite. La universidad da trabajo a los estudiantes, da 200 horas de trabajo. Por año académico. Por año académico, que también va de acuerdo a tu ICE, y te pueden pagar 8 o 9 euros por hora, que vienen a ser 1.600, 1.800 euros, pagarán por esas 200 horas. Casi todos los estudiantes también aplican a estas 200 horas. Sí, hay que tener paciencia porque hay muchos estudiantes, no es que vos aplicás y el otro día te van a llamar. Pero en general sabemos que, sobre todo el segundo año, te llaman para cubrir esas 200 horas. Me estabas comentando recién, Lu, el tema este de la bolsa de estudio. Uno se recibe en una facultad acá en Italia y la universidad no es que te dice, che, toma, estos lugares están buscando empleados, personas, sino que vos te arreglas sola, ¿no? Sí, si uno quiere trabajar mientras estudia, en general uno va a apuntar a un trabajo no calificado, como ser hermoso, o trabajar en un bar, y eso tiene que ser por motus propio. O sea, uno tiene que ir, dejar su currículum, recorrer. La ciudad está llena de bares, de lugares que siempre buscan gente. Lo que sí tiene la universidad después es una bolsa de trabajo para los graduados. Cuando vos te graduás, terminás tu carrera, sí puede que te ofrezcan, mirá, hay determinados puestos de trabajo para que puedas aplicar y lograr un trabajo. Es una inserción post-recibida. Exacto, recibida, sí. También me estaba contando acá Bruno una experiencia interesante que tuvo, que él fue a buscar trabajo en un bar y te rechazaron por tener un currículum. Bueno, ¿cómo fue eso? Me dijeron, tenés mucho currículum para trabajar en el bar y diciendo, uno se supone que se iba a pedir trabajo por alguna razón es, pero bueno, me dijeron, mirá, tenés mucho currículum para trabajar en nuestro bar. Claro. A pesar de tener cierta experiencia en hotelería y demás, como diciendo, sos muy caro para mí. Claro, claro. Tenés experiencia en lo tuyo, en tu vocación, pero no en un bar. Bueno, gente, lo que están viendo acá, esta fachada antigua, sería una de las sedes de la universidad acá de Padova. Hay muchísimas, están todas distribuidas en todo el casco histórico de la ciudad. Esto es una pedonal, es decir, una peatonal acá en el centro de Padova. Acá están los chicos. Chicos, ustedes entonces estudian acá atrás. Sí, esta es la sede de la Facultad o del Departamento de Ciencias Políticas y la mayor parte de las clases las tenemos en este edificio. Perfecto. ¿Cómo es el detalle del café? Siempre pausa café. Cada 10 minutos pausa café y todos los lugares tienen su máquina de café, que es muy rico. Y me decían recién que no solamente estudian en esta entrada de acá, sino que también lo hacen más allá adelante, ¿no? Exacto. Hay muchísimos edificios de la universidad acá en el casco histórico, en el centro histórico de la ciudad. Y hay clases que, bueno, tenemos acá y otras que tenemos en otro edificio unos metros más allá. Un teatro a la vuelta. Es una ciudad que se construyó alrededor de la universidad. Mirá, interesante. Me contaban, chicos, ustedes también recién que la ciudad tiene una impronta muy de izquierda, ¿no? Me decían que es como una ciudad con muchos movimientos universitarios. Es de las dos universidades más de izquierda que hay. Más distintas, por ejemplo, a la región del Véneto, al menos, que es muy conservadora. Sí, bueno, la región del Véneto es bastante conservadora. Además, tienen un partido que en un momento se quería independizar de Italia. Pero como está la universidad acá, hay más... Sí, movimientos de izquierda, movimientos estudiantiles, protestas de obreros. Mirá. Se ve mucho movimiento en ese sentido. Y, bueno, para estudiar, es una ciudad que creo que tiene el tamaño ideal para los estudiantes. ¿Qué me pueden decir de la vida universitaria Puertas Afuera? ¿Qué se hace? Uno sale, termina de estudiar y ¿qué hace? ¿Qué se hace durante el día, el fin de...? Bueno, esta plaza ahora, por ejemplo, está la feria de frutas, de verduras. Allá atrás venden carne. Pero después de las seis de la tarde, usualmente, se cierra todo y aparecen las mesitas. Ahora no, porque hace frío. Pero se llena de gente a tomar la bebida más véneta que hay, que es... El Spritz. El Spritz. Sí, o café. La verdad que tiene muchísimas actividades para hacer la universidad. Actividades culturales, cine, teatro, musicales. Es todo, sí. La ciudad es patrimonio de la UNESCO, básicamente. Sí, bueno, y para estudiantes hay un montón de bares, lugares para salir a comer, a tomar algo. Incluso, incluso juntarte a estudiar o a charlar con algún compañero. La verdad que se ve que tiene mucha vida la universidad. Incluso en invierno, que, bueno, que obviamente no es la misma vida que tiene en verano. Pero al tener tanto movimiento estudiantil, tantos estudiantes por las calles, tiene mucha vida. Se ve muy viva la ciudad. ¿Cómo es el tema de los horarios de la universidad? ¿Cómo es una rutina semanal? Bueno, en general es bastante intensiva la cursada, más allá de que estamos haciendo una maestría y que capaz que en Argentina uno entiende que la maestría se reduce a dos o tres días a la semana. Bueno, acá no. En general se cursa de lunes a viernes. Hay días que cursás cuatro horas, hay días que cursás seis, puede ser algún día hasta ocho. No todos los días son iguales, pero más o menos son esos los horarios que manejás, especialmente a la mañana se suele cursar. La otra realidad es que también es muy parecido en el sentido de que las cursadas no son obligatorias, a excepción de carreras con medicina que tenés prácticas. Pero acá uno tranquilamente, no lo recomendamos hacer, pero se puede inscribir y puede venir a rendir solo a los finales. No te van a tomar el mismo contenido que le toman a un chico que está cursando normalmente, que ha venido, ha hecho ciertos trabajos prácticos, pero a la hora de los exámenes uno puede presentarse sin haber cursado nada. Bien, bien. Y después elegimos Padua porque, bueno, por recomendación nos dijeron que era una ciudad que tenía mucha vida universitaria, que no era ni muy grande ni muy chico, que también es importante. Porque también venirte a vivir a una ciudad como Milán o Roma o Torino, que son muy grandes. Bueno, nosotros no manejamos todavía muy bien el italiano y acá como que nos sentimos más acompañados en ese sentido porque es como más chiquita la ciudad, la gente es más amable y capaz que te tienen como mayor consideración. Hay una página muy buena en internet que se llama studyinitaly.it, donde uno, de acuerdo a su disciplina y qué nivel de estudio quiere, puede poner ahí y aparece toda la cantidad de universidades que hay. Hay un montón de universidades en Italia, es un sistema educativo muy fuerte. Y a veces en las universidades estas que son más chicas podés tener mayor posibilidad de ser aceptado porque tal vez no cumplen con los cupos internacionales que deben cumplir las universidades, que en universidades como Milano, Torino, Roma seguramente ya las tengan cubiertas. ¿Qué pasa con una persona que no sabe ni el inglés ni el italiano? Solo habla español y quiere venir a estudiar acá. ¿Puede hacerlo igualmente? ¿Es un obstáculo grande el tema de los idiomas o no? Está frito. Sí, ahí me parece que va a estar complicado. Estamos hablando acá de Italia, de la Universidad de Padova. Tiene cursos en inglés o en italiano. En español, en otro idioma, por ahora no tiene. Así que tenés que saber alguno de esos dos idiomas para venir a estudiar. ¿Y qué opciones hay si quieren estudiarlo acá cuando llegan? Bien. La universidad misma te ofrece, cuando llegás, nosotros estamos en un curso de inglés, te ofrece a todos los alumnos un curso intensivo de 15 días en su departamento de lenguas de italiano. Un italiano básico conversacional para defenderse en el día a día, ir al supermercado hasta tomar un café. Ese es gratis. Después la universidad también ofrece otros cursos de italiano ya para, por ejemplo, rendir para sacar la ciudadanía. Sí, de todos los niveles. De todos los niveles y esos tienen un costo que sale aproximadamente 100 euros cada curso. Bien. No por mes, sino el curso completo. Ah, bien, perfecto. ¿Cuánto puede costar una habitación? ¿Cuánto se calcula para los gastos de la comida? ¿Cuánto sale vivir? Sí, exactamente. Bueno, habitaciones. Bueno, pago a asistir al alquilar muchas habitaciones, departamentos compartidos. No todos, para aquellos que quieran venir a estudiar y hacer la ciudadanía, no todos te permiten fijar residencia, que es algo muy importante a tener en cuenta. Te sale, van desde los 250 euros hasta... 350, 400, capaz una habitación muy grande con un baño privado puede ser 400 en pleno centro. Y a eso, bueno, después hay que sumarle los gastos de luz, gas, agua, expensas condominiales. Yo creo que entre 500 euros... 500 euros una persona sola. Más o menos una persona puede pagar todo el alquiler con todos los gastos. Y para la comida... 25 euros por persona por semana comiendo bien, no comiendo carne todos los días. Sí, la carne acá es cara. Especialmente para los argentinos, los uruguayos, los chilenos que quieran venir acá. Se cambia un poquito la dieta, pero en realidad la comida, bueno, no es distinta a la comida latinoamericana, a la comida europea, la gran influencia que hay es... Claro. Sí, creo que con 25, 30 euros va a estar bien una persona por semana para comer verduras, pastas, arroz. Lo esencial, lo básico, lo vas a tener cubierto. Bueno gente, cerramos este video. Les quiero agradecer muchísimo a los chicos por su tiempo. Gracias chicos por haberme dado su tiempo y tanta información valiosa. ¿Cuál es el consejo que le queremos dar a la gente? Paciencia. Bien, y que se suscriban. Sí, suscríbanse y anímense. Por acá. Anímense a venir a estudiar a Italia. Eso. Chau, chau, gracias. Chau, gracias.